Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo que presenta las novedades de Bonita 7.10. Soy Delfín Kual, evangelista y community manager en Bonita Soft, y en este octavo capítulo os presentaré las otras mejoras realizadas en el UI Designer en nuestra nueva versión para proporcionar mayor flexibilidad y libertad en la creación de vuestras páginas. Primero, mejoramos los widgets de la tabla y de la tabla de datos para garantizar una visualización de información más avanzada y clara. Para ello, ahora encontrarás cuatro nuevas propiedades. Un interpretador HTML que te permite agregar enlaces, iconos, estilos o incluso hacer acciones y diferentes formatos de tabla como Zebra Striping, condensado o incluso con borde. Por otro lado, agregamos en el panel de widgets la pestaña del contenedor dinámico, totalmente personalizable con la adición de clases CSS, permitiendo mostrar u ocultar ciertas pestañas. Gracias a sus dos nuevas propiedades, puedes elegir cómo se muestran las pestañas y su diseño para crear magníficos menús laterales. Lo veremos todo a través de una pequeña demostración. He creado una página que te va a dar una visión general de las diferentes propiedades de los widgets tabla y data tabla. Aquí nos centramos en el widget data tabla, pero se aplican las mismas propiedades para el widget tabla. Como lo puedes ver, si selecciono un widget, tienes la opción de definir clases CSS para personalizar tu pantalla. Y ahora vamos a poder jugar con las propiedades de este widget. La primera propiedad es la tabla que incorpora HTML. Si incorporamos, por ejemplo, una etiqueta A u otras etiquetas HTML, éstas se tendrán en cuenta como lo veremos cuando lanzaré la vista previa. Aquí vemos que hay HTML. En el modo condensado, aquí, la visualización de la línea es más estrecha y se puede definir en las propiedades aquí condensado. En el modo con borde, que he seccionado aquí, verás que la tabla aparece con un borde alrededor de cada celda. Finalmente, en el modo Zebra Striping, aquí, puedes ver una alternancia de líneas de diferentes colores, en este caso y por defecto blancas y grises. Los colores de esta propiedad son los colores definidos en el tema de la aplicación y esto lo vamos a poder ver en la vista previa. Voy directamente en la vista previa. Aquí. Podemos notar que aquí con el HTML interpretador voy a poder mandar un correo electrónico. En el modo condensado se nota que las líneas son más estrechas. Aquí tenemos el borde alrededor de cada celda. Y de momento el Zebra Striping es en gris y blanco, como te lo había dicho. Ahora, te voy a mostrar cómo personalizar esto. Vamos a ir en el estudio bonita. En el tema, tengo un tema personalizado llamado superhéroe. Voy a ir en el fichero main.css, donde he preparado ya las propiedades de mi tema para las tablas Zebra Striping. Y entonces lo que voy a hacer es activarlo aquí y volver en mi vista previa. Voy a irme en mi aplicación y podemos ver aquí que mi tablas Zebra Striping va a respetar el estilo de mi aplicación. También es posible modificar las propiedades de una matriz solo para sobrecargar el estilo de la aplicación. Para eso, obtenemos el estilo Zebra Striping que está en los assets. Aquí lo he preparado. Lo vamos a abrir. Vamos a añadir este estilo que he llamado Zebra Striping con diferentes colores. Voy a guardar. Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, definir un Zebra Striping en la tabla con borde. Y añadir en las clases CSS mi clase personalizada ZebraCustom. Aquí. Voy a guardar. Activar la vista previa. Y puedes ver aquí que mi tabla con borde tiene un estilo diferente de mi otra tabla con Zebra Striping. Entonces, todo esto es totalmente personalizable. Si quieres saber más sobre esta funcionalidad, está todo explicado en la ayuda del widget data table o del widget table. Otra mejora son las pestañas de contenedor dinámico para permitirte realizar muchas modificaciones. Así que vayamos a la otra página que preparé para verlo. La primera propiedad agregada es la visualización vertical que te permite definir la visualización de pestañas horizontal o verticalmente como puedes ver aquí. Si lo cambió así y así. Otra nueva funcionalidad se refiere al formato de visualización, ya sea como una pestaña estándar o como botones. Si lo cambió aquí. De momento tenemos en Tabs. Y ahora lo vamos a poner como botones. Dentro de las pestañas también veremos nuevas características. Por ejemplo, la posibilidad de agregar clases CSS para personalizar la apariencia aquí. También se puede mostrar o ocultar una pestaña de forma dinámica. Si selecciono oculto aquí y que hago guardar, vamos a ver que las tablas no se van a mostrar. También se puede hacer solo para una pestaña, así como activar una pestaña bajo ciertas condiciones. Como puedes ver en mi ejemplo en la segunda pestaña, se ha agregado una variable para permitir la visualización de una tabla solo cuando se selecciona el botón. También es posible insertar código HTML en el título de las pestañas para mostrar información dinámica. Por ejemplo, aquí mostramos el número de usuarios seleccionados o un logotipo. Veamos el resultado en la vista previa ahora. Aquí tenemos la vista previa con el número de usuarios con este botón de deploy en estos entornos. Se nota que aquí las pestañas aparecen en modo vertical y el texto al lado. Y si hago de activate type deploy, no se puede seleccionar y solo vamos a poder seleccionar la primera pestaña. De forma predeterminada, si deseas mostrar tus pestañas en modo vertical, el contenido de tu tabla se muestra debajo del título de la pestaña. Entonces, si deseas mostrarlo a la derecha del título de la pestaña como lo hemos visto antes en la vista previa, hay un tutorial aquí disponible en la ayuda en la parte de tabs container. Aquí te va a mostrar la documentación y la manera de configurarlo todo. Esto es todo en cuanto a la presentación de las últimas mejoras de lo adicional. En el próximo capítulo vamos a ver la nueva imagen docker y cómo instalarla de manera muy sencilla y rápida. Si quieres ver nuestros otros capítulos, no dudes en irte en la playlist youtube novedades en bonitas 7.10. Hasta luego, gracias.